Fue así que llevamos a cabo una cuarta investigación, donde se identificaron los municipios que en México, después de esta ola de violencia del 2010, los municipios que a partir del 2011 lograron reducir los índices delictivos y sostenerlos bajos seis o ocho años. Con esta investigación nos dimos cuenta de lo común que tienen estos municipios y eso común fue que construyeron redes, mesas o consejos de manera territorial y con esas redes construyeron instancias donde se evalúa la política de seguridad, donde se rinden cuentas, donde se construyen acuerdos y se le da seguimiento a los acuerdos y se hace un trabajo de colaboración entre la ciudadanía y la policía. Esa es la clave principal que encontramos en esta cuarta investigación. ¿Qué nos hizo ver esto que encontramos? Que la policía por sí misma no puede atender las situaciones delictivas de la comunidad y que la comunidad por sí misma tampoco puede. La policía necesita de la comunidad y la comunidad necesita de la policía. Es la ciudadanía quien más conoce y es la policía que está más cercana y quien más puede ayudar, pero sí se necesita la voluntad política para emprender procesos de depuración del cuerpo de policía, de formación del cuerpo de policía, para educarlos en la colaboración con la ciudadanía. La policía de proximidad que no sólo es hacer reuniones con la comunidad, la policía de proximidad tiene que ver con trabajar juntos, con atender juntos la situación de seguridad y poder caminar juntos para la construcción de la paz. Las policías municipales son quienes más conocen los dinamismos delictivos de los territorios, tienen un acceso a la información de manera privilegiada y sin embargo son quienes menos facultades legales tienen y son quienes menos recursos tienen en sus presupuestos. Es un problema estructural. Quien más conoce el territorio, la policía municipal, pero es quien menos facultades legales tiene y quien menos recursos tiene. Se han privilegiado las corporaciones nacionales, como son el Ejército y la Guardia Nacional, que tienen una formación y una disciplina para afrontar situaciones de emergencia, pero que no conocen los territorios ni saben de procesos ni de maneras de colaborar con ciudadanía. No conocen las dinámicas sociales y necesitan tiempo para que la ciudadanía pueda hacerles llegar la información que les permita actuar de manera eficaz. Es lo que hemos visto en el caso de nuestros hermanos asesinados en la Tarahumara. Llegaron mil elementos del Ejército y doscientos elementos de la Guardia Nacional y una comunidad con historias y referentes no tan agradables con el Ejército y la Guardia Nacional, pues les hace no colaborar y ahí se convierte en un callejón sin salida, sin información, cómo se puede actuar. Y quien conoce más la información, como es la policía municipal de Urique, pues son policías cooptadas, que no están funcionando para poder tener una fluidez en la información. Gracias. 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 Gracias.